Hola a todos, soy N95, estamos aquí en un nuevo top y esta vez en un top sobre la saga Devil May Cry. En un futuro habrá más y para el próximo top que tengo pensado necesito de la ayuda de todos vosotros. En nada estará subido, tanto en YouTube como Facebook y Twitter, una encuesta en la cual tendréis dos opciones a elegir. Para ello agradecería que participaseis el mayor número de personas, para que así el resultado sea más representativo de lo que pensáis. Cuanto más votéis, pues se supone que a más de vosotros os gusta una opción u otra. Y bueno, dicho todo esto, sentaos, relajaos, que empezamos con el vídeo. Como veis en el título del vídeo, en este top organizaré por puestos a los Devil Triggers que más me gustan de la saga. Para ello me guiaré sobre todo por la estética, ya que en este top es de gusto totalmente personal y cada uno puede tener el suyo propio. Así que os animo a que me dejéis en comentarios cuál sería vuestro top. Los poderes y demás pueden que tenga algún tipo de influencia a la hora de elegir el puesto, pero sobre todo me voy a enfatizar en la estética. Antes de pasar con los cinco posiciones, como último detalle diré que no incluiré al Devil May Cry Reboot, al DMC... al último que sacaron. Creo que la razón es más que evidente. Dicho todo esto, empecemos. En el puesto número 5 tenemos al Devil Trigger de Devil May Cry 2, más concretamente su forma Majin. La forma Majin es una transformación que desconocía por completo hasta hace medio año. Y es que cuando me pasé hace tiempo Devil May Cry 2, nunca me había salido esa transformación. Ya que para activarla, la salud de Dante tiene que estar rozando la muerte y de color rojo. Es una salud muy escasa, si no recuerdo mal. Y una vez llegado a ese punto, criamos el Devil Trigger y obtenemos esa transformación. La forma Majin es la forma más poderosa conocida de Dante hasta el día de hoy, ya que tiene un daño extremo y nuestro indicador de salud aumenta. Además de que se nos pone unos pedazos de ametralladoras ligeras en las manos, que si ya de por sí nos pasamos de DMC 2 entero a base de pistola, la forma más Devil Trigger y más aún en su forma Majin, el juego se convierte en un auténtico paseo por el campo. En cuanto a su diseño, no me atrae demasiado, puesto que a mí las cosas voluminosas, tipo armaduras que sean muy vastas o personajes que sean muy fuertes, muy grandes, no me atraen mucho esa estética. Pero bueno, me gustaría añadir algo de Dante, de Devil May Cry 2, en este vídeo. Y como tampoco hay tantos Devil Triggers, el Devil Trigger forma Majin de DMC 2 se queda con el quinto puesto de esta lista. ¡Guau! En el cuarto puesto tenemos al Devil Trigger de Enero. Sí, sé que muchos de vosotros estaréis pensando ahora mismo que la transformación de Enero no se trata de un Devil Trigger, sino de un stand, no un estado. Lo sé, pero he decidido ponerlo en este top por varios motivos. Lo primero es que en cuanto a su jugabilidad y mecánicas dentro de DMC 4 es muy similar al de un Devil Trigger. Lo segundo es que su diseño es bastante atractivo y parecido al que sería de un Devil Trigger, al menos por parte de ese espíritu que tiene detrás. Además de que, bueno, como al menos yo, no sé los demás, pero al menos yo ando teorizando bastante el tema de que el stand, ¿no? Ese espíritu que tiene detrás de Enero es la representación de su Devil Trigger completo. Y tercero es que este es mi top y me lo fu... A lo que iba. Este Devil Trigger, sí, lo llamaré así, no es el más poderoso ni de lejos. Realmente en cuanto a su poder lo único que hace es ayudar al propio Enero a extender sus agarres, añadir golpes extra a los combos de espada y tiene algún combo especial. Esta transformación en comparación al resto de Devil Trigger se puede decir que tiene la función de support, ¿no? Es como apoyo a Enero. A lo que hace Enero, pues el espíritu este le apoya, ¿no? Le ayuda. Y en cuanto a su diseño me parece un diseño simple, ya que lo único que le añade a Enero son los ojos de color rojo y una aura de color azul. Sin embargo, lo más atractivo y destacable de este es el espíritu que tiene a sus espaldas, que como llevo tiempo teorizando podría tratarse del futuro de Devil Trigger de Enero y que en el Devil Trigger 4 Enero solo pueda desatar parte de su poder a modo de fantasmita azul. El diseño de este fantasmita mola bastante y hace que Enero se quede con el puesto número 4 de la lista. ¡Tate quieto ya! ¡Coño! ¡Joder! Puede que en este puesto me matéis, pero en el puesto número 3 tenemos a alguien que proviene de Dayma Cry 2 de nuevo y se trata de Lucía. Como dije en anteriores ocasiones, yo solo me pasé Dayma Cry 2 en su día con Dante hace bastantes años y no fue hasta que subí la serie de la trilogía entera al canal, que la tenéis ahí en una lista hecha, por si la queréis ver. Es una serie que hice en directo. En esa ocasión me lo pasé por segunda vez con Dante y fue la primera vez que jugué con Lucía. Y sí, como todos sabemos, DMC 2 es un juego muy difícil de jugar y no por su jugabilidad, sino por lo malo que es. Es un juego súper aburrido, súper monótono, no tiene ningún tipo de incentivo para jugarlo. Y es normal que, por ejemplo, en su día dejase de lado a Lucía. En fin, cuando estaba jugando con Lucía me sorprendió muy gratamente su Devil Trigger. Su diseño me parece de lo mejor que tiene Dayma Cry 2 y es que entre la movilidad de estilo ninja que tiene Lucía, más ese diseño entre lo angelical y lo demoníaco, más el manejo tanto de cerca como a distancia de sus kunais y hasta de sus armas duales, hace de este Devil Trigger uno de los mejores de la saga, en mi opinión, claramente. Aunque no lo he mencionado en otros vídeos, me encantaría ver el regreso de Lucía en Dayma Cry 5 y que vuelva a ser Devil Trigger tan bonito y poderoso. Puesto número 3, Lucía. No, no, digo en serio, el diseño de Devil Trigger me mola. Joder, está muy chulo. En el puesto número 2 tenemos de regreso a nuestro querido Dante y este caso es el Devil Trigger de Dayma Cry 4. Este Devil Trigger se asemeja en estética mucho al que veremos en Dayma Cry 5, por lo que si queréis ver este Devil Trigger en más en HD, tan solo tenéis que ver vídeos de Dayma Cry 5. Con eso basta. Y os daréis cuenta de lo que mola esa transformación. Quitando el Devil Trigger de Dayma Cry 2, este es el Devil Trigger más poderoso en la saga y no me refiero al poder en cuanto al lore del juego en sí, porque sin duda en cuanto al lore el más poderoso es el de Dayma Cry 2 y lo será posiblemente seguramente el de Dayma Cry 5. Cuando digo que el de Dayma Cry 4 es el más poderoso, me refiero a sus mecánicas de combate, ya que es el Devil Trigger más rápido y ágil, a la vez que es el que más daño causa a la hora de asestar nuestros golpes a cuerpo a cuerpo. Sin embargo, cuando hacemos el golpe Stinger con Dante transformados en Devil Trigger, que es este golpe que Dante va hacia adelante con la espada, este golpe se convierte en un golpe devastador, el cual puede llegar a atravesar a varios enemigos de una sola estocada, y aparte del daño que hace, claramente. En cuanto al diseño de este Devil Trigger, me parece muy imponente y que representa bien lo poderoso que es Dante en esa entrega, poniéndole incluso esa barbita sensual en forma de pinche. Por estas razones, el Devil Trigger de Dayma Cry 4 se queda en el puesto número 2 de mi lista. Para acabar con esta lista, antes de mostraros el puesto que algunos ya sabrán desde el principio, básicamente porque lo he dicho varias veces en los directos, quiero volver a enfatizar en el hecho de que esta lista está hecha basándose en la estética de las transformaciones, como he dicho al principio del vídeo, más que en lo personal, en lo poderoso que sea. Y vuelvo a repetir que es un top completamente personal, lo digo porque luego después puede que haya hate por los comentarios y es tontería, ya estoy diciendo que es personal, son mis gustos y punto. En el primer puesto de mi lista tenemos el Devil Trigger de Dayma Cry 3. Este Devil Trigger es el más simple de todos los de Dante y es el Devil Trigger más joven y débil de todos en cuanto al lore, claro. La peculiaridad de este Devil Trigger es que depende del arma que llevemos equipada, la transformación tendrá una apariencia u otra. En cuanto a toda la variedad que tiene, mi forma favorita es precisamente la del arma que menos uso en Dayma Cry 3 y es la forma del arma Nivan, ya que tiene una apariencia muy similar a lo que sería un vampiro y tiene el añadido de que con esta arma podemos volar y lanzar rayos. Algo parecido al Devil Trigger de Alastor en Dayma Cry 1. En cuanto al poder de este Devil Trigger es lo que comenté, se trata del Devil Trigger más débil de todos, ya que en cuanto a las mecánicas de combate no añade nada, solo más velocidad de movimiento y solo añade un movimiento nuevo en el arma Nivan, por lo que el aporte de Devil Trigger se simplifica en aumento de daño, salud y velocidad. Pero lo dicho, me guío por la estética y en mi parecer el Devil Trigger de Dayma Cry 3 es el que más me gusta, así que el Devil Trigger de Dayma Cry 3 está en el puesto número 1 de mi lista de Devil Trigger de toda la saga de Dayma Cry. Perfecto. Uy, ya, la pena de los hermanitos. La pelea de los hermanitos. Bueno gente, esto sería todo por el vídeo. Sé que falta, por ejemplo, el Devil Trigger de Dayma Cry 1, pero sin embargo ese Devil Trigger no me parece nada del otro mundo, ya que por lo general cuando tenemos activado el Devil Trigger en la primera entrega, apenas se ve, o sea, solo se ve cuando golpeamos y demás y la apariencia, al menos para mí, no la veo yo muy clara, entonces no es una estética que pueda apreciar tanto en el gameplay y entonces, claro, no quiero valorarla tanto porque no la vemos prácticamente jugando, o sea, se ve parcialmente. Y bueno, espero ver vuestros tops en los comentarios y espero que todos o la mayoría votéis la encuesta que aparecerá en YouTube, Facebook y Twitter. No os olvidéis de las redes sociales del canal, muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo o directo. Hasta la próxima. Chao.